¿Te gustan las skins exclusivas de CSGO pero no sabes dónde conseguirlas? Pues déjame que te presente Keydrop, una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos, de todos los precios, donde podrás subgradear a la skin de tus sueños o cambiar directamente tus skins por skins exclusivas que no encontrarás en Steam. Además de que podrás hacer contratos ilimitados y batallas de cajas con o sin amigos. Y no os lo llevéis a lo personal, si no tenéis amigos yo no puedo hacer nada, yo solo puedo conseguir skins. Y para los que nunca habéis tenido una skin de counter también tenéis un motivo para entrar en la página, ya que hay infinidad de sorteos, además del mío que está en la descripción. Así que ya sabéis, link en la descripción o código tarifa para conseguir 50 céntimos completamente gratis y un 10% extra de depósito. Mucha suerte en el sorteo mensual que hago para los depositantes y vamos con el vídeo. Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un vídeo en el que de nuevo, como veis, nos encontramos con las cajas espectro 2. Me han llegado estas pero he comprado bastantes más. De hecho, mirad cómo está el Steam, tengo 829 pavos y literalmente hace nada gasté 1300 en otros vídeos. O sea, bueno, últimamente estamos echándole mucho fuego a todo. Entonces nada, vamos a ir abriéndolas. Caja espectro 2, tarifa, ¿por qué abres esta caja? Porque esta caja tiene estos cuchillos. Y dentro de estos cuchillos nos interesa el mariposa, porque dentro del mariposa podemos sacar tanto el mariposa zafiro como el mariposa rubí. El rojo y el azul. Me molaría mucho sacarlo, la serie es tan sencilla como eso. Voy a abrir esta caja hasta conseguir un zafiro o un rubí, no hay más. Así que eso, vamos allá. Hay un problemilla y es que sí, seguimos con el escáner. Así que nada, va a ser un opening bastante lento para mí. Para vosotros va a ser un opening muy chilindrina. Y yo solamente pido que no se me buguee, porque cuando se buguea es una ruina. Así que vamos allá. La caja, como veis, no tiene nada absolutamente llamativo. Nada, lo único que vale es el cuchillo, así que vamos allá. Vale, ya sabéis que hago esto así, porque si aquí no sale nada es cuchillo. Entonces nada, vamos a ir abriendo normal y luego nos pondremos a juguetear. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos el primer cuchillo así o qué? El primero verlo así de cara, ¿lo hacemos así o qué? Es que puede ser, puede ser una locura enorme. Algún día viviremos el sacar en este canal un zafiro o un algo todos juntos. Tío, lo vamos a vivir, lo vamos a vivir por mi puta madre. O sea, yo no voy a dejar este canal hasta que yo no saque eso. Ya cuando lo saque lo dejaré cuando yo quiera. Pero es que ni de coña, o sea, ni de coña. O sea, que no vaya a vivir eso, no puedo, no puedo. O sea, necesito vivirlo. Lo bueno es que tengo feelings muy tops, la verdad. Y no suelo engañar mi cuerpo, ¿eh? O sea, cuando hiteamos la Wild Lotus, yo tenía claro que iba a caer. Y tengo unos feelings que no voy a decir nada, pero bastante frescos, ¿eh? Sí, sí. Por cierto, en Steam, chicos, solo podéis tener dinero, os lo digo ya, ¿eh? Solo podéis tener dinero para, ya veis, no tengáis dinero para nada más. Dicho, consejo de sabio. Esto voy a hacerlo así. O sea, hoy vamos a meterle una buena mimada a Valve. Así que espero que Valve me quiera. Que yo le quiero mucho al hombre. ¡Ea, ea, 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 ea! ¿Tú te imaginas que ponen una opción aquí en las cajas de abrir, de abrir en plan con un rayo las abres full ludópata de 4 en 4? Sería un increíble, ¿eh? En realidad, cuanto más por culero sea, todo mejor. O sea, el otro día lo pensé. Y si tú quieres invertir, por ejemplo, en, yo qué sé, 10.000 cajas espectro, ¿vale? Dices, voy a comprar 10.000 cajas espectro. ¿Cuál es la movida? Que si Valve tuviese una opción en la que tú compras las cajas, seleccionas todas y las guardas en un almacén, toda la gente se pondría a comprar cajas e invertir en cajas. Y si lo piensas, al final que algo de mucho por el culo está bien, porque no todo el mundo está dispuesto a guardar 20.000 cajas, es decir, dar 20.000 clics. Entonces está bien que sea por culero, porque así vas a poder hacer cosas que otros no van a hacer por pereza. Creo que me ha dado muy pocas max, ¿eh? Oceánicas. Venga, va, que no salga nada. Cuchillo. ¡Cuchillo para el cuerpo! ¡Joder! ¡Ay, tío! Me dan mini paros, de verdad. Hombre, de momento el opening va muy bien, ¿eh? Mirad. ¿Pero por qué juegas conmigo? Y pensar que un chaval, un seguidor, me dijo que tenía un colega que en su primera caja le cayó un cuchillo. Y el puto cuchillo era esmeralda. Ya no es que un chaval en su primera caja le caiga un cuchillo, que hay muy poca gente en el mundo que le ha pasado a esa. A ver, no creo que sean tan pocos, pero es jodido que pase eso. O sea, de 400 personas a una le ha pasado eso. Vale. Pues ahora, de cada 400 personas, a una le pasa eso. Vale. Pues de esas unas, una entre un trillón le sale esmeralda. Pues un seguidor me dijo que le pasó eso a un colega suyo. Y encima el sinvergüenza, el sinvergüenza lo vendió en Steam. Entonces, nada, si a mí me sale literalmente el mariposa a 20.000 pavos, realmente no he ganado 20.000 pavos. Porque nunca lo venderé. ¡Oh! ¡La de póker! ¡Vamos! ¡Factory new! ¡Factory new! ¡Factory new! Esta me la quedo. ¡Qué bonita es! ¡Hola con Star Trek! ¡Qué generoso, Valve! Toma, te la pago. ¿2 euros estoy 35 por esto? Claro que te lo pago. Súper generoso con Star Trek, claro que sí. Para no la vale 16 céntimos. ¿No os parece una locura que esté grabando la creación de un nuevo mariposa zafiro top 5 del mundo? Y que la gente que tenga un mariposa zafiro se entere y vea el vídeo y esto sea como... Es que es una locura. O sea, pensar que la gente que me está enviando estas cajas está colaborando a la causa. O sea, va a salir un mariposa zafiro top 5 del mundo y va a estar grabado. Y la gente que está holdeando en plan tops, zafiros, por lo que sea, va a ver como vengo aquí y creo uno y les quito el puesto para tocar los huevos. En una caja. ¡No! Bueno, pues ahora ya estoy aquí de nuevo. No sabéis la de tiempo que ha pasado. Se han llegado todas las cajas. Y se ha bugado heavy, tío. Y como se vuelve a buguear no me da tiempo a grabar el vídeo, tío. El macaco se va de vacaciones y no he podido grabarlo. O sea, se me buguea, tío. Y vaya mierda. Oye, vaya locura, tú. No me ha dado nada. ¡Qué mierdón! ¡Qué mierdón! Voy a despedir al puto mono. Como no me salga nada. ¡Gran apostador! Sí, sí. Sí soy un gran apostador. Pero soy un apostador de mierda. A no ser... Si cae otro apostador, sale cuchillo. No es coña, ¿eh? Si sale tres veces la misma rosa, luego viene cuchillo. Eso es así, ¿eh? Lo dijo Valver. Era mentira, me lo había inventado. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Eso es mi zafiro! ¡Hala, tío! ¡Eso era mi zafiro, cabrón! ¡Mi zafiro! Me acaban de robar el zafiro, tú. ¡Dámelo, eh! Es increíble porque ahora de repente estoy muy rayado y pienso que no va a caer nada. Porque vengo de vivir una cosa irreal. Que básicamente hemos hecho siete contratos de 20%. Y no ha caído uno. Y he vivido algo tan irreal que pienso que Counter no me va a dar nada jamás. O sea, ahora me siento robado. Chicos, no lo vamos a vivir. Me pone triste, ¿eh? Porque he empezado el vídeo pensando que sí, pero... Ya sabéis que la vida da muchos palos. Creo que no va a salir ni siquiera un cuchillo en este vídeo. Abriendo 400 cajas. ¡Primera vidrio de plomo! La primera vidrio de plomo, ¿eh? De todo el vídeo. A ver, Factory New. Madre mía, ocho pavos de arma solo, niño. ¡Bueno, bueno! ¡Se pone contenta! ¡Se pone contenta! Nos acercamos a las rojas, al cuchillo, tal. Se va poniendo contenta. Va poco a poco, ¿eh? Pero se va calentando. Bueno, a ver, lo bueno es que el que la sigue, la consigue. No me puedo poner triste porque si no sale, yo lo estoy intentando. Así que es cuestión de tiempo. ¡Mariposa de zafiro! O sea, ¿por qué está tan mal? No me ha dado ni una roja. Y valen ocho pavos las rojas. ¡Ocho! ¡Ay! 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 Pensaba que sí, tío. Pensaba que sí. ¡Hijo de puta! Pues, chavales, tras seis horas, esto vuelve a funcionar. Me he duchado, entrenado, me he engominado y aquí estoy. Preparado para seguir abriendo cajas. Pues ahora, vamos a ello. ¿Te imaginas que cae? A ver, tiene que caer un cuchillo, ¿eh? Queda más de una tercera... un 40% de vídeo. O sea, un 40% de las cajas que, pues, teníamos al principio. Es bastante. Nada, pero fuera de coña. Si no sale, me da igual. O sea, es que literalmente estoy enamorado. Estoy enamorado de este juego, tío. Me he dado cuenta porque vengo de entrenar y entrenando no paraba de ver el mercado, ver cosas que comprar. Luego compré cuatro tonterías para guardar en un futuro. Ya estoy contento todo el día. No sé, es una locura. Algún día, algún día dejaré de gamblear y solamente ser de youtuber, coleccionista e inversor. Pero hasta que llegue ese día, quiero estar tranquilo. Que a lo mejor no llega nunca, ¿eh? Sí me molaría hacer una serie, a ver cómo lo veis, es una locura. En la que, por ejemplo, en mi cuenta secundaria, que la creé cuando me banearon, pues yo que sé, me paso algo tipo un Dragon Lore, ¿vale? Me paso un Dragon Lore minimalware. Y lo que hago es darme un año y ver en un año cuántos Dragon Lores he conseguido. Si he conseguido medio Dragon Lore, dos, tres, cuatro... Eso estaría muy top. O sea, sería coger el Dragon Lore, venderlo y en esa cuenta empezar a comprar distintas cosas, tener que vender cosas. Porque, claro, yo ahora mismo en esta cuenta tengo un montón de cosas de cara a futuro, ¿sabes? Pero nunca he vendido, por el simple hecho de que, ¿para qué voy a vender? O sea, yo venderé el día que necesite dinero, ¿sabes? Si yo algún día necesito dinero para comprar otra cosa, pues vendo. Entonces yo creo que podría ser una serie bastante guapa. Sería una serie en la que cada X tiempo, o sea, un vídeo al mes, por ejemplo, pues iría haciendo un resumen de lo que he vendido, lo que he comprado, todos los movimientos. O sea, tal cual. Cada vez que yo vaya a hacer un movimiento, lo voy a grabar. Y cuando haya mucho bruto, hacer un vídeo. No lo veo nada mal, ¿eh? Es una serie que podría estar muy guay. Tendría que darle una última vuelta y ver si sí o si no. Pero claro, la putada es que yo creo que me voy a obligar a invertir en cosas más rápido de lo que toca. Pero bueno, se puede hacer, ¿eh? Yo creo que puede estar bastante top. Así que decidme cómo veis la idea porque yo la veo ultra mega top y no la ha hecho nadie. O sea, no la ha hecho nadie todavía. Yo creo que podría ser algo muy guapo, tío. ¡Uy! Pensaba que había cuchillo, niño. Y esto ya lo diré si algún día lo hago. No sería trader. O sea, no sería trader de, no, a este tío le cambio esto, le gano pasta. No, no. Sería inversor, que es muy distinto. Por el simple hecho de que si yo me pongo ahí a tradear, yo sé que más de uno, por ayudar, va a palmar pasta por ayudarme. Yo eso no lo quiero. Yo lo que haré será, el dragón lo redividirlo en cosas, comprar distintas cosas, invertir en ellas y cuando suba vender. Nada de hacer intercambios con uno. Oh, mira, le gano 200 pavos a este tal. Porque al final, como soy tarifa, pues es bastante más fácil, ¿no? En plan que alguien esté dispuesto a perder algo de pasta. Venga, va, por favor, me podéis dar ya el mariposa zafiro. Pesado que llevo todo el día, dame mariposa. Eh, capaz que en 400 cajas no me dé nada este capullo, eh. Opción A. Me da unas dagas de 70 pavos. O un cuchillo de mierda. Opción B. No me da nada. Opción C. Me da un buen cuchillo. Decid, decid. Yo digo opción A. Me da unas dagas de 70 pavos de puta mierda. A ver, quedan exactamente, quedan 110 cajas. Llevamos bastantes, ¿eh? Abiertas. 110 cajas, tú faltas. ¡Otra rosa! ¡Vamos! ¡Mi sueño! ¡Sí, sí, sí! No hemos sacado una roja todavía, chavales. Vamos a abrir 400 cajas. ¡No ha salido una roja todavía! Madre del amor hermoso. ¡Ea, ea, 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 ea! No me da ni una roja. Que no quiero la roja, ¿eh? No estoy pidiendo la roja, Hunter. No quiero un arma roja. No la quiero, no la quiero, te lo juro. Ahora solo que me quería quejar un poco. Tordillo, no me lo creo. Voy a abrir 400 cajas y no va a salir nada. En realidad tiene sentido porque toda la gente que ha sacado mariposa, zafiro, minimal wear, además, suele tardar bastante. Me han avisado ya. Entonces tiene sentido que esto se alargue y que lleguen las últimas 20 cajas del vídeo. O sea, es normal. Vamos bien, chicos. Vamos bien, ¿vale? Que no, ¿eh? Que no me va a dar nada. Que no me lo va a dar. Que es que me cago con mi puta madre, hostia. Una roja, tío. ¿Tú te lo puedes creer? ¡Ah! ¡Se llama hasta luego! ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto es una falta de respeto enorme? Se voy a pagar 2,35€ por una roja. ¡Y la roja no vale ni 2,35€! Tú, tú, yo creo que esta roja no vale 2,35€, ¿eh? Tú, tú, esta roja vale un pavo, ¿eh? No lo puedo ver. Mira, mejor. Se me ha buggeado el mercado de la comunidad. Mejor. Bueno, ahora me apetece verlo para reírme con todos vosotros, ¿vale? ¡Tres pavos, 35! Bueno, ha empezado a cumplir la estadística. La estadística se está empezando a cumplir. Ya hay una roja. Tiene que caer otra roja y un cuchillo para que se cumpla del todo. La estadística. ¡Cuchillo! No me los quiero. Voy a sacar un meniposa alzafino en una caja. ¡Oh, Dios! ¡Noooo!